Hola gente, como una declaración más de que el FSLN ha aceptado su absoluta incompetencia para conseguir nada si no es a través del robo y del plomo, vemos como Ortega y Murillo ordenaron tomarse no una, sino varias alcaldías opositoras por la fuerza. Así como lo ven, Ortega y Murillo ni siquiera se molestaron en esperar a la próxima farsa electoral para robarse estas alcaldías. Les bastó con su poliguardia y sus turbas. El argumento, que dichas alcaldías no podían seguir en manos de partidos que ya no existen, en este caso Ciudadanos por la Libertad. Sí, ya sé que no deja de ser irónico que la dictadura use justamente el mismo argumento que la presidenta de CxL, doña Carmela Rogers, alias Kitty Monterrey, usó en su momento para justificar su miopía y arrogancia política al negarse a unirse a otras expresiones opositoras porque para ella no existía. Pero apartando el karma Carmela, el hecho es que desde que esas autoridades edilicias fueron electas en las urnas, dejaron simplemente de representar un partido para pasar a representar a todo un municipio durante un periodo claramente definido. Y por supuesto no es legal, ni ético, ni legítimo que sean removidas por el puro capricho de un par de criminales de lesa humanidad. Al final, la ironía más grande es que el tipo que se la ha pasado desde el 2018 mintiéndole al mundo entero, llamando a quienes exigen justicia y libertad golpistas, ha resultado ser el verdadero golpista. Otra careta más que se le cae al dictador. Otro error más que comete. Pues insultar a la gente de estos municipios izando la bandera de su partido en las alcaldías confiscadas no es algo que sus habitantes o el resto de Nicaragua olvidarán tan fácil. Ya llegará el momento de que rinda cuentas de tanto abuso. Y de todos los nicas depende que eso ocurra más antes que después. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.